Costeritas de palomas, de piquitos de Calandria, vendrá algún día un paisano con una encorrada de nancas y embrujados por esas hijas, probará el canto, el abuelo. Ya tengo el regador. Te la canto yo, vamos a robar, ¿cómo oye? Costera, mi costerita, sin esta boca de miel, te espero esta tardecita, el quitar con la chimera. Costero, mi costerita, más lejos te esperaré. Costera, mi costerita, quién sabe si no lloraré. Por los servicios, por las contrabocas, son las mañanitas rumbo a callestar. Quién sabe si no lloraré, si no lloraré, si no lloraré, si no lloraré, si no lloraré. Que sea de gracia junto a nuestro río, buena será desde el pago de Aurel. Costera, dulce. Costerito mío, juntita a las salas de San Javier. Ahora sí, vamos. Guanchada, yo tengo listas, canoas tengo también. Busca la altura, costero, que el río está por crecer. Mira, costerita, ñata, no ande hueseando el querer. Dame vuelta, ya se termina, la costerita también. Por los cerrillos, por las contrabocas, son las mañanitas rumbo a callestar. Quién sabe si no lloraré, si no lloraré, si no lloraré. Quién sabe si no lloraré, si no lloraré, si no lloraré, si no lloraré.